Ahí la tenemos, su majestad Polet I, teniendo y luciendo un precioso vestido, finamente confeccionado para lucirlo esta noche. Mire que mi mamá como era mucho enojadísima, y de quien este traje que me pusiste a hacer, de Victoria, le digo yo. ¿Y cuál Victoria? Entonces tenía la misma medida Victoria, la hermana de este es la enfermera, y entonces yo lo escondía y me lo iba a poner a otra parte, y entonces me quedaba, ah, pero no vuelva a costurarle a esa tal Victoria, porque vos se lo pusiste. Y no soy Victoria yo, pues le digo. Y no soy Victoria yo, pues le digo yo. Y no soy Victoria yo, pues le digo yo.